El 2021 inició con dos cambios que favorecen a los trabajadores mexicanos, el aumento del salario mínimo en 15% respecto al año anterior y mayor flexibilidad para acceder a la pensión mínima garantizada. Estos cambios se dan en un contexto en que la economía mexicana se encuentra seriamente dañada por los efectos de la pandemia y ante la búsqueda de una recuperación que ayude a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó, con el voto en contra de organizaciones empresariales, un salario mínimo de 141.70 pesos diarios. Se trata del cuarto incremento de doble dígito que se registra en el salario mínimo en los últimos cuatro años. Al tener un salario mayor en una parte del país, se puede generar una migración a esa zona o bien, al establecer un aumento mayor a la inflación, lo que puede ocurrir es un efecto cascada. Otro efecto ocurre en las prestaciones que están sujetas al salario mínimo, como la prima de antigüedad, lo que hace que se eleve la reserva contable de la empresa. La reforma en pensiones que aprobó el Congreso de la Unión permitirá que la pensión mínima garantizada incremente su cobertura de 34 a 82%. En 2021, las Afores cumplen 24 años y se esperaba la primera generación de pensionados por este esquema. Sin embargo, al 76% de los trabajadores les esperaba una negativa de pensión, por no alcanzar las 1.250 semanas de cotización. Por ello, se decidió reducirlas de 1.250 a 750 semanas, con un crecimiento gradual y posterior, para que se ubiquen en 1.000 semanas. Además, el valor de la pensión mínima garantizada aumentará de 0.8 salarios mínimos, que son alrededor de 3.289 pesos, a un rango de entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos, que representan un promedio de 4.345 pesos. La reforma que se aprobó en diciembre prevé que las aportaciones patronales se eleven de 5.15 a 15% en un periodo de 8 años a partir de 2023. El aumento de las aportaciones patronales se hará dependiendo del ingreso de cada trabajador. En el caso de empleados que perciban menos de cuatro unidades de medida y actualización, o UMAS, la empresa aportará menos, pero si ganan por arriba de este monto, los patrones aportarán más. La combinación de un aumento salarial y elevar las aportaciones patronales cuando se busca la recuperación económica hacen probable que la tasa de desempleo se eleve por arriba del 4.5%. Aunque las grandes empresas no van a resentir el aumento al salario mínimo, las pymes sí tendrán un panorama más complicado para recuperarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!